Música ¿Qué es verdad mi gente? Casi, casi se llama Se está acabando la Copa América Semifinal, Brasil-Argentina El clásico de Suramérica Ganó Brasil, ganó Brasil Y ganó bien, ganó bien Argentina jugó un buen partido, pienso que fue el mejor partido De Argentina en la Copa, pero Brasil jugó Mejor, y tuvo un jugador de calidad Dani Alves Sí señor, fue la figura del partido Este jugador parece que no le pasan los años Juega el marcador derecho, ojo a la jugada Igual que hizo la diferencia Ganó Brasil 2-0 con gol de Gabriel Jesús Una jugada fantástica De Dani Alves, y después terminó El segundo tiempo, Roberto Firmino Que terminó 2-0 a favor De Brasil, pero vimos un partido bueno Buen jugado por los dos equipos Una entrega total, pero hizo la diferencia A Brasil, Dani Alves echó el equipo al hombro Y definió, definió el partido 2-0 a favor de Brasil Fue la primera semifinal Y seguimos con la otra semifinal Chile-Perú ¡Perdad! ¡Bravo! Buen partido vimos La gente que le gusta buen fútbol lo vio Chile-Perú Y ganó bien Perú Primer tiempo espectacular de los peruanos El señor 2-0 Apretó a Chile en su cancha Y no lo dejó madurar No dejó panobrar para hacer la diferencia Puso las condiciones en el primer tiempo Marcó dos goles Edinson Flores Luis Yotun Y después en el segundo tiempo Termina Paolo Guerrero El goleador de Perú Se convirtió en el máximo goleador De la Copa América De toda la Copa América ahora Sí señor Perú ganó 3-0 A Chile A Chile Al campeón de la Copa América anterior Ganó Perú bien Jugó bastante bien 3-0 de goleada Nosotros tenemos en el fútbol Lo que nos gusta el fútbol Que es 3-0 de goleada Pero jugó mejor Perú Y ganó merecidamente Perú después de 44 años Va a jugar una final Este equipo peruano ha hecho historia Porque después de ir al campeonato mundial Después de mucho tiempo Vuelve a otra final 44 años Con el cuerpo técnico El Tigre Gareca El Bocha Santín Y Norberto Solano Jugadores del fútbol Que están vinculados al cuerpo técnico Felicitaciones Merecidamente Después de ese goleado por Brasil 5-0 Jugó con Uruguay Eliminó Uruguay Y ahorita elimina Chile A dos selecciones que eran favoritas Perú lo eliminó jugando bien al fútbol Felicitaciones al peruano Adelante Ahora viene la final contra Brasil En el Maracaná Bueno mi hermano Esta es la final Brasil-Perú El domingo Vamos a una final buena Son dos equipos que juegan bien al fútbol Y ojo Ojo a la jugada Que el fútbol es el mejor espectáculo del mundo Y no se me vayan a retirar mi hermano Que lo voy a invitar para hacer La selección de la Copa América Pero lo vamos a hacer todo Ya saben En mi canal de YouTube Ustedes mandan información Quienes son los mejores de la Copa América Vamos a armar la selección Vamos a armar Quien va a ser el que se va a ganar Balón de Oro Usted sabe que ahí siempre dan un balón de oro Y la revelación Entonces mi hermano Aquí lo esperamos Después de la final La final es el domingo Entonces le une aquí En mi canal de YouTube Para armar el equipo de la Copa América Quien fue el mejor del campeonato Quien fue la revelación Y vamos a armar Los 11 mejores de la Copa América Mi hermano Aquí estamos Todo bien Todo bien Y para adelante Que todavía falta Falta la final No vamos a hablar del tercero y el cuarto Del tercero y el cuarto Ninguno lo quiere jugar El tercero y el cuarto Ese partido lo deben de quitar Pero bueno Esta es la historia de la Copa América Llega a su final Vamos a ver Quien va a ser el campeón Todo bien Todo bien Vamos a ver